Una nueva familia, directamente desde Venezuela, vamos a darle un fuerte aplauso a su nombre es Emily Villanueva. Encerrado en el cuerpo equivocado, con mil chacas en las manos, luchando por vivir. Encerrado en una cancha y la atropella, que la explica y que la atrapa, que tanto la hizo sufrir. Lo importante era el fin, su manera de sentir. La esperanza, dejó vuelo a las pasadas, devolviendo la enrevancha, el afecto que entregaba. Y aún el huracán le atormentaba, esos sueños que me daba, sentir como una flor. Donde no existe conmigo, si se trata de lo bella. El viento va, peinándote. Sé que es posible que escondas su amor, bajo un rincón sin dejar saber. Si por un beso, ponerte una vida, que importa tu sexo. Si pones el alma, en cada gesto de amor que le das. Si pones el alma, en cada gesto de amor que le das. Que le das. Como una flor. Tercera llamada, tercera y comenzamos. Tercera llamada, tercera y comenzamos. Tercera llamada, tercera y comenzamos. Tercera llamada, tercera. Tercera llamada, tercera y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!